El pasado 26 de julio, el gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que eliminaría de todos los edificios gubernamentales, estadios, hospitales, vialidades, la marca Moreno Valle. El mandatario electo reprochó a los exgobernadores Antonio Gali y Rafael Moreno Valle que hayan querido extender su periodo a través de obras con sus logos institucionales y colores. Es por eso que una vez que llegue al cargo se encargará de eliminar todo rastro de Moreno Valle. Sin embargo, el exgobernador plasmó su legado en puentes apirantados, pues estos sugieren la M y la B de sus apellidos, Moreno Valle. Si bien estos postes no sostienen al puente, simulan las iniciales del exgobernador, por lo que quitarlo representaría un mayor costo. Además de los puentes, el exgobernador también inmortalizó a sus familiares, como el caso de los hospitales de Tulcingo de Valle y el de ortopedia y traumatología que llevan el nombre de sus abuelos, pero la decisión del gobernador Miguel Barbosa ya está tomada y a partir de que rinda protesta, eliminará todo rastro de la marca Moreno Valle. Por cierto, hablando de colores, el mandatario estatal prometió que no utilizará los colores de Morena para edificios gubernamentales, parques, estadios, hospitales, escuelas, entre otras obras.